Música ¿Qué pasa cachondo? Soy Kepo y estamos en Meep City Que tenía un montón de ganas de probar La nueva actualización esta que han puesto de las carreras A mi me encantan los coches Y bueno, 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 vamos a echar un par de carreritas A ver que tal se me da He echado una de prueba y he quedado primero Y ahora seguro que estoy grabando y no Y quedo fatal Y estoy por aquí con la de Khan8 y Ainex Robloxia Que me acompañan en el saludito Así que un saludo para las dos Y bueno, vamos a echar una carrera, ¿no? A ver que tal se me da Bueno, pues aquí estamos Tengo Racing Rank 1000 Que imagino que es el rango con el que empiezas Por aquí Creo que esto es para comprar Carros, sí, tengo 7350 A ver, me puedo comprar algún carro Me puedo comprar hasta el más tocho de todo Vale Y luego aquí hay pinturas Eh, primary color Vale, estos son del plus Vaya Y no hay Oh, chicos, no hay naranja Oh, no hay naranja Eso es malo Pues, no sé Primero vamos a echar una carrera con este coche Eh, le voy a cambiar el color aunque sea Mira, lo voy a poner al revés Blanco Y, eh, de color Venga, amarillo Hmm, no me gusta mucho el amarillo Vamos a ponerlo azul O rojo Así Así Como estaba pero del revés Así soy yo Y ya está Eh, vale ¿Y cómo vuelvo atrás? Ah, sí Sí Venga Pues vamos a correr Vamos a echar una partida Una quick race Que, por cierto Si, si os gustan estas carreras Lo mismo Eh, acepto unos cuantos amigos Y echamos un día una partida todos juntos ¿Vale? A ver qué tal A ver si nos picamos ahí Y a ver quién gana Y venga Vamos a darle cañita Como os he dicho antes Eh, eh La partida que he grabado Que he jugado para probarlo Que no he grabado He quedado primero Veréis como ahora me pegan una paliza Y salgo el último Bueno, venga, venga, venga Que empieza Vamos Vale, me voy a quedar sin cajitas Por salir el último Venga, va Ya tengo cajita Y esta cajita es No sé lo que es Yo le doy Vale, se le ha pasado Ay, un cono Ese tiene la rosa La rosa mola un montón Porque le das y corres un montón Espérate Aquí, aquí, aquí Adelanto a ese Venga, ya voy segundo Ya voy segundo Vamos, vamos, vamos Oh, la rosa, la rosa, la rosa La rosa, la rosa Oh, me han dado con una pelota Y me han quitado la rosa No Sois malos A ver, a ver Otra vez esto Toma, te la paso Venga, venga Que voy segundo Que voy segundo Que voy primero Le tiro el plátano ese Le daré Le daré Voy primero Voy primero Nice hit Eso es que le he dado a alguien No sé a quién Venga, ahora cogemos este turbo Cogemos Ay, este otro turbo Casi me salgo de la carretera Esto no sé lo que hace ¿Qué hace? Vale Me da algo alrededor Que hace algo Venga Cojo el turbo Cojo otro turbo Cojo otro turbo Cojo otro turbo Y dejo caer el Eso Para coger otra cajita Venga Voy primero Voy primero Aquí arriba Veis Ay, ay, ay Que me salgo Aquí arriba veis La distancia Ay, que me choco con el cono Por favor Tiro esto Veis la distancia Que tengo con el segundo Que es muy poquito Otro plátano Madre mía Pues no estoy soltando plátano A ver que me toca ahora Otro plátano Venga, al lado de ese Va a estar la carretera llena de plátanos A ver que me toca Otro plátano Por favor Venga va Que me toque una rosa Ahí Ese chico está ahí un poco Otro plátano Venga A tirar plátano Que tiene muchas proteínas Venga Y ahora esto No me acuerdo Ah, vale Me ponía Laura este Que no sé lo que hace Pero vale Yo lo he hecho Para ver si me toca la rosa La rosa Que da No Uy, casi me como un plátano Venga, lo tiro Otro plátano Venga, vamos Bien Nos vamos a Inchar a potasio Madre mía Le saco un montón al segundo Si es que Es que cuando Kepo se pone Cojo ahí todos los sprints Madre mía Madre mía Madre mía Suelta otro plátano Venga Ey, ey, no Pero por favor No, no Corre, corre, corre He dejado caer un plátano Bah, pero lo he dejado muy mal Es que no sé si se deja Donde haces click O simplemente Uy, vamos a ir a Kepo O simplemente Se queda en un sitio aleatorio Otro plátano Madre mía Que pasaba Al primero solamente le dan plátanos Yo quiero una rosa Otro cubilete de estos Ahí hay un chico Que se ha quedado Jejeje Jejeje Ahí mirando al vacío Otro plátano más Jolín Solamente me dan plátanos Ya no quiero más plátanos Por favor Venga, le he dado a alguien Esos son puntos Venga, otro plátano Venga, venga, venga Que me den algo chulo No, una No, no, no Me está tarjeteando con algo No Yo tengo otro plátano Jejeje Tengo alguien cerca Se supone Me ha aparecido por aquí Un iconito o algo No sé lo que quiere decir Venga, cojo un sprint Cojo otro sprint Cojo otro sprint Otro plátano por si acaso Y Y Que pug ganador Madre mía, chaval Que calidad Si es que ese coche Mira, mira, mira Y el segundo Madre mía Es que caro Se están dando Se están dando de palos por ahí Jejeje Y normal Bueno Moconito Ha quedado segundo Y Guest 8667 Ha quedado tercero Bueno, el podio Sería espectacular Ahí que por el primero Ahí tiquitaca Controlando Venga, vamos a echar otra ¿No? Que me ha gustado Lo que vamos a echar otra Pero con un coche diferente A ver, a ver que tal A ver que tal se me da Con el coche más chulo que hay Este de aquí Yo me lo gasto todo Hemos venido ahí Uy, que chulo está A ver, pinturas Eh Y si lo planto así Soy del Barcelona Y Así En plan Así fuego Me gustaría tener más pinturas Pero de momento Es lo que hay Venga, vamos a darle a otra partidita así Chula Venga, venga, venga A ver que tal A ver que tal Hmm Lo que no he mirado Cuanto rating me han dado, eh Hmm Eso sería Habría que mirarlo Mira, yo tengo 1012 de rating Buah, chaval Buah, chaval Lo flipas Lo flipas Chaval Venga Vamos a tope Esta actualización de 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 Meep City Si me gusta Está muy chula Muy chula Venga, uff Mirad que coche Pero como estoy vacilando Chaval Ahí, mirad mi coche Ese que os gusta Aquí casi todo el mundo lleva el mismo, ¿no? El chico aquí adelante Lleva el mismo Esta chica de aquí lleva el mismo Esta chica... Ah, vale, sí Esta lleva el mismo Bueno, casi todo llevamos el más chulo Pero bueno Como el mío es nuevo Mira, mira, mira Cómo sale Kepu Cómo arranca Kepu Cómo arranca Kepu Ya va sexto Va tercero Va séptimo La rosa La rosa La rosa Vamos, vamos, vamos Ahí la tiro Ya voy primero Ya voy primero Otra rosa Otro sprint Madre mía Madre mía Pero esto es muy fácil, ¿no? Otra rosa Vamos Que me toque ¡Ay! Que me caigo Vale Una cosa de esta No sé qué ha pasado Ha salido un icono en medio de la pantalla muy grande Y he tirado el cubo ese Y no ha pasado nada A lo mejor es que te pone un escudo o algo Para lo que te tiran No lo sé No lo sé Pero es interesante saberlo A ver, a ver ¡Niom! Venga, dejo caer un plátano Mira, chicos Voy a hacer una cosa, ¿vale? A lo mejor es un poco prepotente O un poco Pero bueno Como yo estoy zumbado Voy a coger esto Esto Y esto Y esto Voy a poner aquí Y voy a esperar a que pase alguien Venga Tiro esto Para darle un poco de emoción, ¿no? Porque si voy todo el rato primero no tiene tanta gracia Venga, me quedo aquí Espérate Me voy a quedar delante de un sprint Y en cuanto pase alguien Voy detrás de él A ver, a ver, a ver Espérate Que haya un sprint Vale Esto no lo quiero Mira, aquí hay un sprint Voy a ponerme aquí Voy a esperar a que pase alguien Y ¡Yom! Oh, vale Vale Ahora tengo un indicador ahí Bueno, ahora voy segundo Venga, venga, venga Tengo un lacasito Rojo en la cabeza Venga Un sprint, un sprint ¡Yom! ¡Oh! ¡No! ¡Uy, uy, uy! Que ha puesto muchos plátanos ¡Ay! ¡Venga! ¡No! ¡Ha cogido otro plátano! ¡No! ¡Lo esquivaré! ¡Lo he esquivado! ¡Chon, chon, chon! Voy segundo en la carrera de la muerte Ha tirado un plátano Yo tiro otro Estamos enfadados Eso es una perlea de plátanos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Mira que puh! ¡Mira que puh! ¡Coge un sprint! ¡Coge otro sprint! ¡Coge otro sprint! ¡Coge otro sprint! ¡Y! ¡Y! ¡Uuuh! ¡Y! Final lap ¡Ay! Tengo el lacasito en la cabeza ¡No! ¡No! ¡Me ha adelantado! ¡Vamos! Esto no va a quedar así ¡Nyam! ¡Nyam! ¡No! ¡No! Voy segundo Voy primero Voy segundo Voy primero Voy segundo Voy primero Voy segundo Vale, vale Ya está Me estoy rayando muchísimo Vale Ahora ya sí que voy primero ¿No? Y si hago así Y se come el plátano Ya voy primero Del primerísimo Hola Hasta luego Ese se equivoca de dirección Eso el gps No lo va muy bien Venga Otro plátano ¡Bien! ¡Viva el potasio! Venga Otro plátano más ¡Bien! Mira que me gustan los plátanos Pero al final Los voy a aborrecer Chon 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 Tengo a alguien detrás Muy cerca Coge un sprint Coge otro sprint Coge otro sprint ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! He quedado segundo ¡No! Eso me pasa por chulo Me pasa por chulo Bueno pero no está mal Segundo No está mal Venga he ganado ahí 100 M Mip Coins No está mal No está mal Vale Entonces yo ahora me quedo con 1022 de rating Bueno no está mal No está mal Ahí hemos subido 22 puntazos Venga vamos a echar la última Que no tengo mucho tiempo Para grabar Y por cierto Os quería comentar una cosa Seguramente A partir de ahora Empezaré a subir vídeos Un poquito más De continuo Porque voy a tener Un poquito más de tiempo ¿Vale? No puedo asegurar nada Porque siempre que digo esto De repente empiezan a surgir cosas Y eso Pero Pero tengo intención De subir mucho más vídeos ¿Vale? Así que a ver si La cosa sigue así Y puedo Subir muchos vídeos Venga va La tercera va la vencida En esta En esta tiene que ser Un pedazo de carrerón Del copón Venga Uno Y go Mira 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 Va Que pues ya se pone Segundo Nada más arrancar Si es que Esto no puede ser Segundo Tercero Venga Tiro plátano Venga que voy segundo Vamos Que pu Tiro plátano Cojo caja No me he comido plátano Me han adelantado Un montón Venga Dejo caer el plátano Uno menos Otro menos Si es que es normal Con tantos plátanos que dan Venga A ver que me toca Otro plátano Uy a ese le ha tocado una rosa No me he comido otro plátano Voy quinto Uy 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 En esta lo estoy haciendo muy mal Venga tira otro plátano Uy a ese le ha tocado otra rosa Pero por qué a todo el mundo le tocan rosas Menos a mi Yo quiero una rosa Esto es un Un lacasito Toma Sufre Sufre Pero tiene rosa Me va a adelantar O no Bueno 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 Voy cuarto Voy cuarto Ahora quinto Ahora cuarto Ahora quinto Ahora cuarto Venga Madre mía Es que claro con rosa normal A ver si me toca a mi una rosa Y los adelanto a todos No Me ha tocado el lacasito este Pues el lacasito este Se lo voy a tirar a lo que tengo ahí delante Ah Eh 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 Que ha pasado Que ha pasado Sufre Y tiene otra vez una rosa Y yo solamente me tocan plátanos No Voy quinto Por favor Que mal Vamos Venga Ahí Cogiendo atajos Venga tiro eso A ver a quien le doy Le he dado uno Sufre Venga Ahora tiro esto No se para que sirve eso Pero Yo creo que eso me da protección Contra lo siguiente que me coma Y ahora ya se me ha acabado La protección Y me he comido mi propio Me he comido mi propio plátano Creo Pero bueno Ahora tengo rosa Con la rosa soy poderoso Venga Venga Ya voy tercero Venga Venga No 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 Vale Se lo ha comido el otro No Pero me lo he comido yo también No Y me como otro plátano Que tenía delante Por favor Cuatro Voy cuarto Voy cuarto No Voy quinto El contador este Se 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 raya un poquito Venga Me pongo el inmune Venga va Y me tiene que tocar algo ahí Tocho Una rosa No Bueno Un lacasito Toma Sufre Eh eh Ande vas tú Tan chulo Ande ibas tú Se Que se cree que me va a adelantar A mi Venga va Venga vamos tercero Oh rosa No Porque me he chocado contra él No No Voy segundo Vamos No Hay demasiados plátanos Hay demasiados plátanos No 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 Otro plátano Por favor Ay encima pierdo la rosa Era mi última oportunidad No Voy a quedar cuarto Tío Cuarto No 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 Bueno tercero Madre mía A donde llego Ah no he quedado cuarto Me han adelantado al final Que mal Que mal Mira mira Si es que hasta Hasta mi personaje Está decepcionado conmigo mismo O sea está Está en plan diciendo No puede ser Esto no puede ser Pues bueno gente Eh 25 puntitos más Bueno no Eh Nos han dado Tenemos 22 Bueno pues 5 puntitos más Bueno 1027 Eh Si os gustan estas carreras Eh Yo estaré encantado de subir más carreras de estas Porque la verdad es que me gustan Y así por lo menos Eh No sé Practico un poco Porque la primera se me ha dado muy bien La segunda por hacer el tonto Porque no tiene otro nombre He quedado Segundo Y en esta He quedado cuarto Porque me he comido todos los plátanos posibles Y por haber Espero que este vídeo Os haya gustado un montón Si es así Le podéis dar un pedazo de like Que me ponéis súper contento Y eso Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias.